El sismo económico puede tener tantos epicentros como naciones hay en la unidad monetaria europea. A la problemática europea hay que sumar el armagedón fiscal que representarán los recortes en EU. Hablar de las posibilidades de que suceda un evento catastrófico a estas alturas del 2012 parece remitirnos irremediablemente a los mayas y las torcidas interpretaciones de su calendario, con todo y su fecha fatídica del 21 de diciembre próximo. Pero no, eso lo dejamos para los que viven de espantar a los incautos. O mejor aún, se lo dejamos a las autoridades turísticas para que promuevan los destinos del maravilloso mundo maya. No. La advertencia de la posibilidad de un evento catastrófico y de un aumento de la turbulencia financiera mundial llega desde el Banco de México. Es una expresión muy mediática, estridente al estilo de Agustín Carstens, para llamar la atención sobre los peligros reales que están lejos de haberse disipado. Una de las mejores herramientas que tenemos para enfrentar ese pesimismo informado es la transparencia. Porque esta expresión surge del interior del más reciente encuentro de la Junta de Gobierno del Banco Central. Parece que al final no resulta tan desafortunado que en las minutas que se publican sobre ese encuentro no se revele quien dice que, porque ese anonimato, dentro de la transparencia de publicar parte de lo ahí dicho, permite la libre expresión de las ideas. De lo contrario, quien lanzara una frase de ese calibre, de estar en la antesala de un evento catastrófico, sería perseguido por los medios de comunicación para conseguir la misma frase pero en una grabación. Aunque para mí esa es una de las típicas frases de Agustín, pero bueno. Lo cierto es que hay que estar preparados para enfrentar la realidad de un choque financiero fuerte en Europa. El sismo económico puede tener tantos epicentros como naciones hay en la unidad monetaria europea. Desde los más lógicos, como Grecia o España, hasta los más inesperados, como Finlandia. El país helénico, por ejemplo, está mucho más cerca de abandonar la zona de la moneda única que de lograr mantener el estatus del euro. Y aunque la expectativa mayor es que acabe por regresar al dracma, no por eso sería menos traumático para el mundo su abandono. Y es que más allá de extrañar a los griegos en la zona común, quedaría abierta la puerta para que por ahí otros tuvieran que abandonar el proyecto financiero más ambicioso de los últimos tiempos en el planeta. En el caso de España y de Italia, hay temores de que los tiempos les ganen y en el regateo del rescate no alcancen los recursos para mantener a flote a estas dos economías. España ha tomado determinaciones muy costosas en lo social que garantizan una prolongada recesión y una más extensa situación de desempleo, pero que pueden corregir los desequilibrios a la vuelta de un par de años. Pero en el caso de Italia, lo que hay es una deuda muy abultada, con vencimientos muy importantes por venir, a lo que se suma la soberbia del gobierno de Mario Monti, que prefiere hablarle fuerte a los alemanes antes que aceptar que necesitan ayuda. Antes que Alemania, habría otros países norteños que podrían aburrirse de mantener las cuentas de sus socios más débiles. Los teutones viven atrapados entre el subsidio y el acceso a un gran mercado. Pero naciones como Finlandia podrían optar por vivir como una isla de hielo que necesita poco del euro de los demás. En fin que si hay a la vista eventos catastróficos en Europa que podrían desatar una crisis no vista hasta ahora. Por lo tanto, hay que tomar las medidas monetarias y fiscales necesarias. Está claro que el Banco Central estaría al pendiente. Pero, ¿qué hay de las autoridades hacendarias? Porque la posibilidad de un evento catastrófico en Europa, como dice el Banco de México, hay que sumar el armagedón fiscal que implicará para Estados Unidos que entre en vigor el paquete da recortes emergentes a inicio del próximo año. Si durante el 2013 se combinan los dos sismos, el europeo y el estadounidense, se requerirá de un paquete fiscal lo suficientemente robusto como para resistir tiempos muy difíciles. Y el punto es que no sabemos en manos de quién estará esa responsabilidad, porque los que despachan hoy en la Secretaría de Hacienda ya se van y los que deberían estar empapándose de los pormenores del manejo fiscal están hoy defendiendo su triunfo electoral.